La ley de tierras es sumamente importante. Es una ley que creo que los argentinos no la teníamos tan en cuenta hasta que uno empieza a darse cuenta de lo que significa la derogación. Es una ley que recién es aprobada en el 2011, es promulgada en el 2011, después de mucho debate y después de un periodo previo donde se extranjerizaba la tierra por realmente monedas. Es decir, nosotros tenemos muy presente, seguramente casi todos, la situación del lago escondido. Que el lago escondido de Joel Lewis es un caso paradigmático de lo que significa la extranjerización. Ese es un caso que está judicializado y la derogación de la ley de tierras implicaría eso, la multiplicación infinita de casos como el de Joel Lewis. En el gobierno de Miley, a los pocos días de asumido, presenta un mega DNU con cientos de puntos que se tocaban de golpe. Dentro de esas medidas, esa misma noche que lo presenta por televisión, presenta dentro de los 30 puntos más importantes la derogación de la ley de tierras. Nosotros entendimos que ese era el eje del mega DNU, que muchas cosas que rodean en ese mega DNU, inclusive en la ley ómnibus que también se presentó, pasó a comisión y en este momento no seguirá adelante. En el mega DNU entendimos que era un conjunto de hojarasca que rodeaba a un tema central que era la caída de la ley de tierras. Entonces la Fundación Pedemonte presentó un amparo ambiental, es el primer y único amparo ambiental. Dentro de muy poquito se cuentan con una mano los amparos que se han presentado en la nación en contra de la derogación de la ley de tierras. Nuestro enfoque justamente fue el resguardo de los recursos naturales y la defensa nacional. Pocos días después de la emisión del decreto 70-2023, nosotros el 10 de enero presentamos el amparo ambiental. En ese momento, por supuesto, estaba en feria judicial, creemos que también es parte de la estrategia, presentar una modificación excesivamente abundante que no tiene necesidad de urgencia en muchos de sus puntos, no lo veíamos, y presentamos en el Tribunal Federal de Mendoza, en uno de los tribunales, con la abogada que nos patrocina, que es la doctora Carla Casal, presentamos un amparo donde pedimos el tratamiento como un DNU que no tiene carácter constitucional, es decir, planteamos la inconstitucionalidad del DNU, y especialmente pedimos la atención sobre el artículo 154, que es la ley de tierras. En la ley de tierras pedimos una medida cautelar, que retrotraiga, es decir, que no quede un periodo gris, como está sucediendo en este momento, un periodo gris donde sí puede haber muchos movimientos inmobiliarios o muchas medidas que pueden hacer que la derogación, si en algún momento sucede, no sea efectiva. Entonces pedimos al juez una medida cautelar retroactiva. En ese momento estaba una jueza subrogando, no habilitó la feria, ahora cuando comienza febrero ya se normalizan las cosas, entonces tomó el juez Quirós el caso, es a quien le correspondió, y en este momento estamos en el proceso administrativo judicial, siguiendo los pasos. La Patagonia es un territorio especial, que antes de la ley de tierras se vendía por centavos, y después de la ley de tierras, no solo la Patagonia, sino todo el país, ya quedó regulado cuánto podía estar en manos extranjeras. Ese es uno de los principales puntos. Y el prohibir que cada territorio que se venda, si tenía un cuerpo de agua de envergadura en el territorio que estaba ofreciéndose, debía meterse dentro de un procedimiento de permisos, donde sea la nación, la provincia o el municipio, tenía que otorgar primero un aval de venta. Esa situación desapareció. Entonces, cualquier ribera argentina, cualquier río de importancia, cualquier naciente, cualquier lago, hemos desprotegido nuestras costas, nuestro acuífero guaraní, nuestros deltas, nuestras nacientes, Mendoza lo sabe muy bien, nuestros ambientes glaciares y periglaciares. Y afecta es una ley que tiene contenido conexo con todas las otras leyes ambientales. Es decir, afectándose la ley de tierras, las otras casi que pasan a ser secundarias. Es decir, si alguien es dueño de un lugar y sobre todo que ya no se exige como se exigía hasta ahora, que era un porcentaje del societario, del adquirente, en este momento una sola persona puede comprar tierras infinitas. Entonces queda muy sometido el país en su defensa nacional, porque se puede comprar tranquilamente, sin ninguna objeción, las fronteras argentinas, dejando terriblemente expuesto en todo lo que es geoestrategia nacional, ¿no es cierto?, y defensa y soberanía nacional. Y por otro lado nos quita la posibilidad de planificación, porque nosotros tenemos una de las pampas más importantes del mundo, ¿no es cierto?, después de Ucrania, que ya sabemos lo que está pasando, la Argentina tiene una de las pampas más ricas del mundo. Entonces en este momento también se estaría vendiendo uno de los lugares más factibles para producir alimentos, por ejemplo, para luchar contra el hambre y la pobreza. No porque dejen de ser privados, sino porque se puede planificar desde el Estado invirtiendo recursos o planificación en tierras, a lo mejor fiscales, que están en zonas muy ricas, para trabajar justamente sobre algo que nos agobia, que es ese 60% de pobreza, exclusión y hambre que no se pueden permitir. También podemos agregar una situación que nosotros se lo hemos planteado al juez en este momento, que nos pregunta quiénes son los afectados, y nosotros le contestamos que somos todos los argentinos, no solo nosotros, sino nuestros hijos, nietos, todas las generaciones futuras, pueden ser damnificadas si se avanza hacia una disolución nacional. Y un caso muy especial, que en este momento uno parece que son cosas sueltas, porque las ven en la televisión como sueltas, pero en este momento nosotros, desde Fundación Pedemonte, manifestamos nuestro repudio total a la visita de Camerón a las Islas Malvinas, es decir, el Estado nuestro no abre la boca, y tenemos gente en las Islas Malvinas que está planteando la autodeterminación de su pueblo y temas de soberanía, y sabemos que sin la ley de tierras, tranquilamente se podría llegar a un memorándum de entendimiento entre países, y perder algo que constituye un orgullo nacional, porque es una lucha sostenida por muchísimos años, muchísimas décadas de reclamo, que atraviesa siglos. Entonces, bueno, sin la ley de tierra, nadie sabe lo que puede suceder, se perdería el control de fronteras, se facilitaría el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas, es decir, se debilitan todas las fronteras, y junto a eso, lo que son los intereses vitales de la nación, está en riesgo la nación con la caída de la ley de tierras. Por eso aspiramos a que el juez pueda comprender y pueda establecer una medida cautelar retroactiva.